Hola, soy Fanny, soy redactora y fotógrafa en sopitas y también soy una gran amante de la música. Aunque más que oírla, me encanta saber todo sobre ella. Un día me pregunté cómo será hablar con artistas de esos músicos y discos que cambiaron su vida, así como platico de música con mis amigos. Y como soy bien preguntona, trajimos a 2024 nuestro proyecto de Disco en Disco. Contactamos a varios artistas para conocer sus gustos musicales, mientras visitamos algunas de las tiendas de vinilos más cool en la Ciudad de México. Así que yo los estaré guiando por este viaje musical. En esta ocasión nos tocó visitar Discopolis con el gran Jay de la Cueva, uno de los músicos mexicanos más polifacéticos y quien en este episodio nos contó sobre los discos que lo formaron desde pequeño, así como los que ahora lo guían en su nueva faceta solista. Igual que en el episodio anterior en este video no pondremos canciones, aunque en la descripción les dejaremos la playlist con los discos y rolas que Jay de la Cueva menciona en este episodio. Espero que lo disfruten. Jey, sé que empezaste muy, muy morro a entrar a esto de la música, mucho de esto fue gracias a tu papá, tienes la música en la sangre. Y quisiera saber cuál es el primer disco que escuchaste gracias a él. Así es, tenemos una maldición en la familia. Y recuerdo que lo primero que escuché fue un cassette en mi casa de Oscar Peterson. Mira, aquí hay algo de Oscar Peterson, Night Train, que no es el primer cassette que yo escuché de Oscar Peterson, pero mi Javier, mi padre, me empezó a mostrar... Bueno, la verdad es que tuve el regalo de la vida de antes de escuchar música, empecé a tocar, que eso es algo muy lindo porque cuando eres un niño, pues tienes toda esta inocencia, no estás pensando tanto y esas son de las cosas, de los regalos que a mí la vida me dio. Pero ya que empecé a en algún momento escuchar música, Oscar Peterson, Bill Evans, que no sé si esté Bill Evans, por supuesto, Mr. Chuck Berry, que además Chuck Berry, mi papá tocó en el 68 con Chuck Berry. Chuck Berry siempre viajó por el mundo y pedía que le pusieran una banda local y mi papá fue pianista de Chuck Berry en el 68. Ojalá esté por acá Fats Domino porque de lo primero que también me... Bueno, lo primero es la data que les acabo de tirar de tocar en casa Oscar Peterson y Bill Evans, pero miren aquí, aquí estamos justo... Fats Domino. Increíble. Turbo disco. Justo mencionas que empiezas a tocar, tengo entendido que a los tres años, o sea, empiezas como con este gusto, o sea, interés en la música. Así es. Y no sé si es lo mismo como, obviamente creo que muchos de niños que soñamos con ser músicos y luego pues te das cuenta que no va por ahí, ¿no? En tu caso, ¿algún disco que te hiciera decir de si es lo que quiero hacer? O sea, esto es lo que yo... Pues no, tuve el regalo de la vida que no tuve que pensar a qué me iba a dedicar, ya estaba siendo un músico y no hay un detonante, un disco que fuera el que me dijera a esto me voy a dedicar. Si hay detonantes que dicen, ah, es por aquí lo que me encantaría hacer, ¿no? Lo que, por alguna razón aquí en rock and roll y todo, bueno, aquí está otro de los que han inspirado mucho mi música como compositor. Y quiero ver si aparece algún disco de, por supuesto, del Rey, que cuando vi ese disco de... Hay un disco de Elvis, que no sé si aparezca por aquí. Bueno, miren, sigamos buscando acá, porque también aquí nos vamos a topar con... Este disco lo escuché cuando iba al kinder, Los Strokes, es lo que veíamos Dani y yo, pero no en vinilo, lo teníamos en CD. Is This It? Qué maravilla. ¿Sí te laten los Strokes? Sí, sí me gustan. ¿Cuál dirías que es como tu canción favorita? De este álbum... Uy, New York City Cups. Creo que podría ser de las que... De las canciones favoritas que tengo de Strokes. Vamos... Ah, mira, aquí... Aquí hay algo increíble. Este fue el primer disco que yo escuché de Soda Estéreo, que me lo ponía mi mejor amigo Tomás Pérez Asencio Contreras. Mira, curiosamente, aquí atrás de este está un disco de mis... Amados Ángeles Azules, que además es un... Es desde Buenos Aires para el mundo y yo toqué en este disco. Tengo una canción con Julieta Venegas y con... Este... Bueno, y también tengo otro dueto aquí con este... Con Américo, un cantante chileno. Y esta que está increíble. Juan, Julieta y su amigo Jey de la Cueva. Aquí está. Aquí está el rey. A ver si encuentro la... Mira, más que decirte que una... Que un disco fue el que me hizo que me dedicara. No, ya estaba tocando por el legado de la familia, ¿no? Pero sí hay detonantes, precisamente del rey, que dije, esto quiero, ¿no? O sea... Bueno, porque también, a ver si aparece por ahí, pero mi primer disco que yo tuve vinil, ahorita me vino a la mente, Odisea Burbujas. Ese es mi primer vinil que sí recuerdo que mi mamá me lo regaló. Y mi mamá tenía en esa época un kinder. Mi mamá fue educadora siempre, dejó de ejercer hace muchos años. Pero en la escuela de mamá escuchábamos Odisea Burbujas, Cricri. Y es increíble porque todo lo de data importante, para los que no sepan lo de Odisea Burbujas, es por esquivel la música. Y obviamente Cricri también, Gabilondo Soler, pues otro referente sería como el Sid Vicious mexicano. A ver si me gustó tres de Cricri. Caminito de la escuela. Podría también La negrita cucurumbé. La canción que hoy estaría canceladísima, ¿no? Sería como algo muy... Pero había libertad de expresión, muchachos, artísticamente. Yo entiendo, para que no se vaya a ofender nadie, obviamente. Todos están muy hipersensibles. Hay que tener cuidado con la hipersensibilidad. Y yo también soy una persona hipersensible. Entonces, ah, mira, mira qué lindo esto. Aquí estamos en Discópolis, una tienda que está desde los finales de los 50, ¿no? Y mira, Reino Aventura, qué maravilla esto. Porque yo empecé tocando mi primer gig, mi primera chamba. Fue en Reino Aventura. Tocando los fines de semana en el pueblo infantil. Tocaba sábados y domingos con Javier, con mi papá. Y unos músicos increíbles con Jorge Villarreal, Javier Flores en el Bajo, Pepe Rodríguez. Artillería, artillería pesada. ¿De niño recuerdas cuándo fue la primera vez que alguien ya te dijo de, eres líder de la cueva? ¿Cuándo empezó como el faneo hacia ti? ¿Recuerdas ese momento? Este, pues mira, recuerdo que para mí era muy importante ir a la quermés de la escuela. Yo estudié en una escuela que se llama Patricio Sanz, que está en el barrio de San Lucas. Yo crecí en la colonia Coyoacán. Y esa fue mi escuela, mi primaria. Y deseaba que viniera la quermés de la escuela para poder tocar. De hecho, me presenté. Llevé unos teclados de mi papá. Y hice una cosa mucho más como si fuera... No conocía, no tenía el gusto de conocer a Brian Eno. Aún no había descubierto a Brian Eno. Pero algo en mí, una cosa entre Richard Kleiderman, Brian Eno y... Pero creo que de mis primeras apariciones en la escuela fue con los teclados. Ahorita me vino esta data porque... Obviamente empecé tocando la batería, pero llevé los teclados de papá. Un Prophet, el Sixth Track, que es un teclado increíble, finísimo. Y así es la historia. Pero no recuerdo, para ser puntual, tu pregunta de... De cuándo es el primer contacto que tengo con alguien diciéndome que... Si soy Jay de la Cueva, alguien que fuera fanático o fanática. Ahorita que agarraste el vinil de Los Ángeles Azules, sé que has hecho muchas colaboraciones con diversos artistas, diferentes géneros. Entonces, ¿hay algún artista con el que te gustaría colaborar? Y dime por qué disco. Ya están, ya están, se nos adelantaron con los que quisiera colaborar. Este sería uno increíble para poder colaborar. O, este, bueno, estaría increíble encontrar a... A Prince o, por supuesto, a David Bowie. Pero vamos a ver con qué nos topamos. Con New Order me encantaría colaborar. Con The Cure estaría increíble también. Una colaboración. ¿Los has visto en vivo? Esos sí están todavía. Sí, he visto muchas veces a The Cure en vivo. Aquí hay una joyita espectacular que todavía no sale. Todavía no sale. Este es el vinilo de The Guapos. Este todavía no sale. Ya sé que lo quieren, pero no lo van a tener. Este es mío. Sabes que hace mucho que no estaba tan ilusionado, incluso como estar emocionado de estar esperando algo. Salió el tiraje y apenas llegaron y apenas tengo uno que estoy así cuidando. Los otros guapos todavía no lo tienen. Van a estar muy celosos. Pero aprovechando, hoy lo llevaba conmigo y es tan lindo abrir un vinil. Vean además, vean qué guapo es este disco de The Guapos. Chéquense este color. ¡Wow! Sí, está muy bonito. Increíble. Oye, ¿existe algún artista relevante que te influenciara mucho a ti y a la banda para hacer ese disco? ¿Este disco? Claro. Pues Fats Domino, Little Richard, Chuck Berry, por supuesto Los Beatles, Elvis. ¿Quién más? Pues muchos. Es que sabes que en el Leiva y Adán, también obviamente el David Aguilar, pero con Leiva y Adán, si hubiéramos vivido en el mismo barrio, hubiéramos tenido una banda sí o sí. Qué bueno que aunque él estaba en un barrio, Adán en París y Leí en Madrid y yo en Coyoacán, en México, la música nos juntó y el David, ¿de dónde es el David del Norte? De Culiacán, pues claro. Y el David en Culiacán, la vida y nosotros provocamos el juntarnos porque en nuestro ADN está el rock and roll. Es increíble que todos crecimos con esta música y ninguno habíamos hecho una banda de rock and roll. Siempre hemos estado en otros géneros que obviamente somos melómanos y nos encanta la música. Pero mira, con este también me hubiera gustado hacer una colaboración o con este. Qué maravilla. Oye, hablando de tus proyectos, pues de Guapos es uno de los muchos que has tenido. Y también uno que a mí me llama mucho la atención es tu participación en el de Mextricy. Ah, y no estará el disco de... Este tributo al juego de... Mextricy tiene también vinilo. No sé si no está acá. Hay que traerlo, hay que traerlo. Bueno, ¿cuál es tu álbum favorito de Morrissey? Mira, eso está increíble. Yo soy un invitado de Camilo Lara a Mextricy y no soy fanático de Morrissey ni de los Smiths. Conozco la música por Mextricy porque me invitaron a la banda y me encantó. Terminé conectando con las canciones. Me parece una obra increíble. Pero sería deshonesto decirte que yo escuchaba a Morrissey o a los Smiths. No estaban en mi playlist de esa temporada. Pero tú fuiste de gira. Estuviste en la gira que hicieron por Europa, ¿verdad? Sí, en Australia, en Europa, New Zealand, Finlandia. O sea, estuvimos en UK. Solamente en UK hicimos, no sé, alrededor de 20 conciertos. Increíble. ¿Tienes alguna anécdota que te quedara muy marcada de esa gira? Muchas. Compartir la música con Ceci Bastida, con Camilo Lara y con Chetes y con Rica ha sido increíble. Son de esas cosas que se quedan como un sello en el alma. La pasamos muy bien. Cuando llegamos aquí, noté que estabas viendo un sticker de Taylor Swift. Ajá. Y yo sé que, aunque has incursionado en muchos géneros, pues creo que tienes un vasto público del rock. No sé, ¿tienes algún artista que nos puedas decir de me gusta y la gente podría pensar que no tiene nada que ver así con el gusto musical que creen que tienes? Eh, bueno, no sé. De los nuevos artistas me encanta Billie Eilish, me fascina. Me gusta, de la vieja escuela Britney, me encanta. Este, y Taylor Swift me gusta. No conozco así muchísimo, pero me gusta. Me gusta bastante y todo lo que hace, vi, estuve el otro día youtubeándola con tanto furor que hubo en México de los conciertos. Pude ver algo y me pareció increíble. El delivery me inspira mucho, la verdad. Sobre todo, hoy día que el género más popular está siendo el urbano y tal, se agradece mucho como una compositora como ella, más allá de si te gusta o no, como estas cosas que son como un bálsamo de esperanza. ¿Te gustaría colaborar con, no sé, algún artista que encontremos en esta fila? Así random, sacamos uno, sacamos uno así al azar. ¿En esta fila o en esta? A ver, en esta, ¿qué nos encontramos? No sé. A ver, vamos a ver, vamos a seguir viendo. Rock 70s, 80s, 90s. A ver, vamos a ver qué nos da. Los doors. Nunca he resonado con the doors. Sé que va a ser como una cosa que va a patear el pesebre. ¿Quieres que te cancelen, verdad? Que me cancelen. Imagínate que me atreviera a decir, no oigan esto, no lo escuchen. No, nunca me atrevería. El arte es increíble. En todo esto hay riqueza. En la diversidad y en todo hay algo increíble. En todo vas a poder encontrar. Pero ahí hay música o artistas con los cuales uno no resuena. Yo nunca resoné con the doors. No es algo que, o sea, me dan igual. Y de todas maneras hay cosas que son increíbles. Yo ahora que es muy padre y tal. Y me parece un personaje increíble, Jim Morrison. Pero no es algo que escucho. Escucho más a los Stones. Los Stones me encantan. Y además tuve el chance ahorita que estaba viendo aquí que también en Discópolis está este disco que hice con Fobia, Rosa Venus, que lo hicimos en el... No me acuerdo qué año, la verdad, quería encontrar. Pero me hice una producción de Sony BMG Music dirigida y realizada por Gordon Raphael, Paco Huidobro y co-director y co-realizador Jay de la Cueva. Estuve increíble porque coproduzco en este disco. Es un disco que me gusta mucho y que a los fans les gusta mucho y me siento muy honrado porque es algo que me encanta. Esto es muy importante. Este es Javier, Javier de la Cueva, mi papá. Y este es de los primeros discos de rock en español, en castellano. De hecho, hace poco estaba en España en una entrevista y habló Miguel Ríos a la entrevista que estábamos haciendo con The Guapos y dijo una data increíble. Él habló de un disco de estos de rock en español, de los pioneros de los Teen Tops con Enrique Guzmán y dijo que por ese disco él trabajaba en un almacén siendo muy joven y por ese disco decidió convertirse en un cantante Miguel Ríos. Para los que no conozcan a Miguel Ríos, es un cantante español de los ochentas. Pues de toda la... Obviamente desde antes, ¿no? Pero como el boom de Miguel Ríos, creo que fue en los ochentas con todo el boom del rock en español o el rock en tu idioma, ¿no? Donde estaba Soda Estéreo, Enanitos Verdes, Caifanes, Fobia, La Maldita, por mencionar algunos. Seguro lo ubican por la canción de Las Manos Quitas, ¿no? Creo que es de las más... Yo de las que más no puedo evitar dejar de pensar en Miguel Ríos con Bienvenidos. Ahora, una data también increíble es que en mi primera banda que estuve, mi primera chamba, que fueron los microchips, nuestro disco se llama Niños Eléctricos, el primer álbum, y es por una canción de Miguel Ríos porque Miguel Ríos era muy amigo del productor y nos vio tocar con microchips al igual que vino Miguel Mateos y nosotros teníamos ocho, nueve años y estos músicos los invitaron a que vieran que si éramos músicos niños que tocábamos. Entonces en nuestra primera presentación estaba Miguel Ríos, Miguel Mateos, Los Caifanes, creo que todavía eran las insólitas imágenes de Aurora, no lo sé, Fobia, antes de que nos hiciéramos, grandes amigos y tocáramos, fíjate, la vida. ¿Quién iba a saber que esos muchachos que me estaban viendo ahí yo iba a terminar siendo el baterista de Fobia? Los caminos de la vida. Los caminos de la vida. Oye, pues justo hablas de Fobia, sé que también has estado en Titán, de Guapos, y apenas hace unos años empezaste con tu carrera como solista, que supongo que fue como algo muy emocionante, pero también como un poco de miedo, incertidumbre. Bueno, en realidad me estoy estrenando como solista. Voy a publicar mi primer álbum el 27 de marzo. En realidad no, nunca había hecho, había hecho colaboraciones bajo mi nombre, pero oficialmente y formalmente mi primer álbum solista está por salir. He publicado nada más un par de canciones. Hace una semana salió una canción que se llama Perdóname. Va a haber vinil de Jay de la Cueva, me tiene muy ilusionado. Es mi primer álbum solista que hice con 10 canciones. Y obviamente quiero cambiar la palabra que en su momento, cuando uno empieza una cosa, para mí es un experimento lo que estoy haciendo como solista. Y obviamente generaba miedo liberar esta música, pero hoy lo veo como cambiar la palabra miedo por curiosidad. Y estoy con mucha curiosidad de experimentar como un músico hoy día solista. ¿Qué se siente esto? Porque siempre he estado acostumbrado y familiarizado con tocar en banda. Y por el momento resuena conmigo tocar nada más nueva música de la que he escrito. Este año me pienso comprometer nada más a tocar con The Guapos y mi álbum solista. No quiero tocar nada del pasado, no quiero estarme repitiendo y convertirme en una caricatura. Si en otro momento veo prudente y elegante revisitar mi pasado, lo haré con todo el corazón. Pero hoy, por el momento, no estoy tocando en ninguna de las bandas, más que The Guapos, porque tiene 10 canciones nuevas. Y si hay nueva música, porque hay mucho que decir y mucho que compartir, lo voy a hacer si es revisitar el catálogo que ya está en mi pasado. Por el momento, no, gracias. Justo hablas del futuro. No sé si hay algún disco que te haga como, que defina ahorita tu percepción del futuro, lo que quieres hacer. Algún disco que ya haya hecho alguien, vaya, que sea de tus favoritos. Como un disco detonante. Ajá, como un disco de que esto representa mi visión del futuro, habla de en dónde estoy ahorita y hacia dónde quiero ir. Hay un disco que se llama My Melody Nelson de Serge Gainsbourg, que eso sería como, o sea, me parece un disco atemporal, que podría haberse grabado en el año que se grabó, o podría ser un disco del 2035. Y a mí me gusta la música atemporal. Creo mucho en las canciones. La música que hice yo la considero atemporal. No estoy haciendo música que esté en tendencia y para buscar corazoncitos, busco que mi corazón resuene y hacer la música lo más puro que se pueda hacer, compartiendo mi historia personal. Y eso me representa hoy y me siento contento de serle fiel a lo que yo quiero compartir para la vida y el universo. Escuché algunas canciones como Tokio y Pájaro de Fuego. El Pájaro de Fuego es un video que se conectan, para mis fans ya se dieron cuenta que se conecta una historia sin final y perdóname. O sea, el Pájaro de Fuego en realidad es una pieza, es una especie de... ¿Un puente? No, pero son las dos canciones unidas. O sea, no es una canción el Pájaro de Fuego. En Tokio yo noté como un poco de Dream Pop, sintetizadores, hubo algún artista, no sé si yo lo noté un poco ochentero, de esa época que... ¿Tu disco favorito? Mira, produje una banda que se llama Kurodeco, una banda japonesa, que hay un inglés y un mexicano y dos japoneses, y esa canción la escribí con ellos. Yo produje el disco de Kurodeco, entonces estuve escribiendo... Muchas cosas de mi álbum se escribieron en Tokio, que es uno de mis lugares favoritos y que me ha inspirado mucho. Entonces mi amigo Jesús de Tokio tiene mucha influencia de... Pues a él le gusta muchísimo el CD Sound System, por supuesto que también hay una influencia de New Order, de muchas cosas, pero para mí no hay una referencia con la canción. Con Tokio en realidad... Mira, tocó el tecladista de Saint Vincent en esa canción y para mí es más como contar desde mis lentes un lugar como Tokio, que me parece atemporal, que me gusta mucho el orden que tiene Tokio, las disciplinas que tiene. Entonces eso es para mí lo que va la... Lo que representa la estética sónica y la composición y la lírica. Pero lo que es lindo con la música es como tú que estás... Que tú con tu bagaje y con tus oídos, tu corazón, tu sensibilidad, esa es tu interpretación y a mí eso es lo que me gusta de la música, que cada quien vaya descubriendo, porque además hay muchos layers en la música. Vas descubriendo, ah, esto viene de por acá, esto de aquí, hay referencia tal, porque a veces sí hay una referencia directa, hay un homenaje, hay un guiño, ¿no? ¿Se imaginan allí de la Cuba aprendiendo a tocar un instrumento de tan corta edad? La verdad es que fue muy interesante conocer sus raíces musicales, al igual que esos recuerdos que guarda con su papá. De hecho, nunca me imaginé que Jay no pudiera conectar con bandas que muchos podríamos pensar son de culto, como es el caso de The Doors. ¿Qué les pareció este episodio de The Disco en Disco? ¿Cuál fue el dato que más los sorprendió? Déjenos en los comentarios sus opiniones y nos vemos en el siguiente episodio.